Lo recibimos con aplausos, por favor, no sé si ya estará en línea y nos estará escuchando. Rubén, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, perfecto. Sí, de 10. Buenas noches, Rubén. Muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias, muchas gracias y antes que nada quería felicitarlos a ustedes por la gran idea y por meterle ondas y pilas a estos programas que son fantásticos para la difusión de la arquitectura, sobre todo para la arquitectura pampeana que tanto nos hace falta. Así que los felicito y sigan adelante. Muchísimas gracias. También surge en parte por un video que tenés cargado en YouTube del colegio que yo lo vi hace unos años y digo, bueno, acá hay ganas, acá hay gente que quiere hacer cosas y cuando nos acercamos también a contarle a otros colegas y otras colegas estuvieron muy contentos de esto. Así que muchísimas gracias. Esperemos algún día poder tenerte acá. Nosotros sabemos que es un viaje bastante complicado, pero nos encantaría tenerte en el piso. No, 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 pero lo vamos a hacer porque es necesario. Es necesario que nos vayamos entremezclando y conociendo. Sobre todo a partir de esto tan hermoso que vivimos hace siete años con la creación del colegio se están dando un montón de cosas muy lindas para todos nosotros. Y más que nada, qué gusto hablar con él. Una persona que ya tenés bastante carrera. Según estuvimos... Bueno, yo más que nada estuve chusmeando un poquito de cosas. Entre ellas que te recibiste en el 89. Mirá justito lo que me acabas de decir. Sí, sí, egresé en el año 89. Entré en la facultad a través del curso de ingreso en el año 82. A los dos meses de ingresar fue un curso de verano cuando había ingresado porque era por acreditar puntaje y aprobación de materia se ingresaba. Había un grupo de 900 ingresantes y bueno, pude ingresar y a los dos meses tuvimos el conflicto y la guerra de Malvinas. Así que fue bastante complicada toda esa época. Pero bueno, la pasión por aprender y sobre todo porque me tocó el renacer de una facultad después de tanto oscurantismo, la primavera democrática, digamos, con Alfonsín. Y realmente es fantástico la recuperación de un montón de cátedras con gente que había sido exiliada o echada de la facultad en aquella fatídica noche del 66, la noche de los bastones largos y que pudo volver y realmente fue un lujo y una época creo que muy buena de la facultad de arquitectura de la UBA, donde yo cursé. Hice, por supuesto, toda la carrera trabajando y estudiando. Así que, pero bueno, fue divertido, fue enriquecedor. Ché, qué lindo esto que contás porque encima yo me iba a ir para otro tipo de preguntas. Te iba a preguntar cómo fue recibirte en un contexto tan pregnante, pero yo te iba a hablar de la hiperinflación y de las consecuencias sociales teniendo en cuenta que estabas en la UBA. Pero mirá vos, está bueno lo que me gustó. Mirá, no sé si por ahí me anticipé, no. De aquella época recuerdo, digamos, una gran intensidad en lo que era la cursada. Yo, salvo el primer año, el resto de los años los cursé de noche, trabajaba todo el día. Me acuerdo en el año 85 el juicio a las juntas como una cosa que marcó y ya después se empezó políticamente, fue todo un periodo muy rico, pero también bastante convulsionado, que por supuesto también nos afectó como sociedad. Y en la época de la hiperinflación que vos decís, finales del gobierno de Alfonsín, ya estaba en la pampa porque terminé de cursar en el año 88 y en el 89 me vine acá. Me faltaban rendir tres materias, cosa que viajaba, rendía y volvía. Y ya estaba trabajando acá en pico, por supuesto. Y bueno, en ese contexto casi te diría que de poco futuro, de mucha incertidumbre, de poco trabajo, y bueno, nos tocó salir a la cancha, digamos, en ese momento, con el flamante título, todas las ganas, pero bueno, sacabas un bolsillo y no había una moneda, era todo con mucho entusiasmo, pero con pocos recursos. Rubén, acá hay gente que quiere preguntarte cosas, pero yo te voy a hacer la última pregunta. Uy, qué pesado. Sí, bueno, perdón, ya que lo tengo que aprovechar. Dispará nomás, dispará. ¿Para cuándo el libro? ¿El libro de la vida? ¿Y de tu vida? Mirá lo que me estabas contando recién de la carrera arquitectónica. Más que para un programa de radio, va para un libro, te digo. Sí, bueno, estamos pensando con el colegio, pero si querés después lo desarrollamos un poquito más, la idea de publicar algo ya aparte de la revista, que también lo podemos llegar a charlar, pero el libro me da mucha vergüenza, la verdad que no soy él. No sé si tengo mucho que contar. Bueno, Rubén, hoy estás acá para acercarnos y compartirnos la hermosa experiencia en la que estás embarcado, que es sobre la obra de Jack Swinen, en la provincia. Y bueno, quería preguntarte qué te motivó a hacer esta investigación y qué planes tenés a futuro. Bueno, mirá, antes te quiero aclarar una cosa. Yo más o menos hace más de 30 años, casi te diría que coincidentemente con mi egreso de la facultad, me interesaba mucho el tema de la historia. Siempre fue muy curioso de los procesos de formación de las ciudades. Y bueno, hice un trabajo hace más de 30 años de recopilar testimonios orales de muchos pobladores, que por supuesto de Pico y también de La Pampa, que pude llegar a grabar, transcribirlo. Y a partir de ahí hice 20 programas radiales sobre historia con testimonios. Algunos lo grabamos hasta con actores. En aquella época uno de los programas, me acuerdo que era cuando Gardel estuvo en Pico, que vino en varias ocasiones, qué sé yo. La historia del fútbol, del boxeo, los asesinatos políticos, el ferrocarril, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso, inclusive algún tipo de publicaciones en la arena, Caldeña, me fue dando un poco la idea de que era un camino paralelo al de mi desarrollo profesional, pero que realmente me apasionaba esto de difundir estas cosas que pasan por la memoria, la identidad, el patrimonio, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿a qué caigo con todo esto? Que por ahí la investigación sobre Swinen, primero es una gran tarea de curiosidad, de conocer quién fue, qué hizo, porque desde que el año pasado dejé la presidencia del colegio de arquitectos y pude disponer de un poco más de tiempo también para mis actividades, mi familia, empecé a retomar todo esto que tenía como medio aletargado, que eran estas historias y recopilaciones de obras de arquitectura y de personajes. Y uno de ellos fue Jack. Y gracias al envío, lo cual agradezco muchísimo, del material por parte de Lucas, de interactuar con Mónica, después con Marcelo, sus hijos, y empezar a este de vuelta. Y a través de sus manuscritos empecé a, como si fuera, no sé, una especie de, capaz que es mala la metáfora, de detective que empezó a rastrear, por eso el título de este trabajo que va a salir publicado en la revista, que se llama Tras las huellas de Jack. Fue un poco eso, la curiosidad y empezar a indagar, bueno, qué obras había hecho y por dónde había transitado. Y la verdad que son más de, son casi, casi, casi cuatro décadas de un artista inmenso, alguien que supo combinar la arquitectura con una respuesta increíble de uso de materiales, de simbologías, con lo que era la plástica, la proporción, el paisaje pampeano. La verdad que una persona que llama mucho la atención, porque si bien su origen es europeo, se radicó en el año 58 acá en La Pampa, dejó una obra increíble, no solo en Santa Rosa, en Pico, sino en muchas localidades de la provincia, que un poco fue parte de este trabajo, que yo siempre digo que con todo el material que se está copiando, testimonios, planos, fotografías, de un montón de localidades, creo que queda la nota de la revista, va a ser una parte, un fragmento, de toda esta historia que es tan apasionante y que van surgiendo, bueno, día a día estoy recibiendo material y lo estoy guardando ya, hay un montón. Ahí, bueno, está el título de arquitecto egresado en abril del 1958 de Jack, y su llegada a Santa Rosa en agosto del 58 y al día siguiente ingresó a trabajar en la dirección de arquitectura de la provincia. Cuando se estaba conformando un equipo, que yo digo en la nota que La Pampa en esa época estaba, y él también lo decía, estaba todo por hacerse, un equipo que se fue nucleando y que fue dando respuestas a un montón de localidades que no tenían, y ahí surgieron, no tenían nada y empezaron a surgir dispensarios médicos, comisarías, estaciones de servicio, todo lo que era la infraestructura que necesitaban las localidades se iba haciendo. Ahora estoy indagando justamente en los archivos documentales de la dirección de arquitectura, viendo quiénes firmaban como dibujantes esos planos, y la verdad que es una historia apasionante. Rubén, ¿vos sabés por qué y cómo llega Jack a Santa Rosa? ¿Por qué nos eligió? Sí, mirá, en esa época él había hecho ya los primeros palotes, digamos, en su lugar, donde estaba radicado, que era en Jauregui, digamos, Villa Flandria. El papá era empleado jerárquico de una empresa algodonera textil, y sus primeras obras empezó con una casa para empleados, y después para una casa y consultorio para un doctor Carly en Luján, de la cual en la revista sale un croquis acuarelado de él. Paralelamente, en esa época, recién recibido, él, por supuesto, estaba a la búsqueda de oportunidades de trabajo, y le escribe el arquitecto Eduardo Rodríguez Pozo, que en ese momento era subsecretario de Obras Públicas, y a partir de una recomendación de un profesor de apellido Rossi, lo avala, lo recomienda como un muy capaz proyectista, y es así que recibe la invitación para sumarse a la Dirección de Arquitectura y empezar su actividad en Santa Rosa, y es allí donde se radica, y ya te digo, llegó el 30 de agosto y el 1 de septiembre estaba seguramente con su traje, con su pipa, ingresando a la Dirección de Arquitectura. Sí, recién veíamos imágenes, ahora estamos viendo imágenes en Twitch.tv sobre un PowerPoint que preparaste vos, donde veíamos el título que recién mencionabas, también su llegada a Santa Rosa, y ahora estamos viendo una maqueta de una vivienda realizada para un encargo de Foulet, ¿puede ser? Fulget. Foulet. Fulget era una empresa que fabricaba mosaicos venecianos y que era muy común en la década del 50, en la nota también lo destaco, que tenía una interesante apertura hacia concursos para estudiantes y arquitectos, si uno por ahí descarga o mira las revistas Nuestra Arquitectura, que están en la página de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se pueden descargar y ver. Era muy común este tipo de concursos para estudiantes y bueno, Santiago Swinen saca el segundo premio cuando estaba en cuarto año de la Facultad, saca el segundo premio con esa propuesta, digamos, de la cual se ve la maqueta. Realmente muy interesante, era también en la nota, hago hincapié, esas son sus primeras obras fuera, digamos, de La Pampa y en Jauregui y en Luján. También hizo un par de clínicas, la San José Obrero en Flandria en el 60 al 64 y la clínica Nuestra Señora de Luján en Luján, de la cual también estoy indagando un poquito a ver si se consigue material. Bien. ¿Cómo pudiste acceder a todo este material fotográfico? Mirá, fundamentalmente el histórico, primero yo soy de hace años, acopio y guardo todo lo que me llega, busco. Hay mucho material que ahora estoy bajando del CDIAP, que es el Centro de Digitalización de Arquitectura Pública, que es muy interesante porque, bueno, te registrás, te inscribís, mandás la solicitud y te envían fotografías o planos, de los cuales, porque esta investigación sobre Swinen, digamos, por ahí es la parte emergente, pero uno sigue buscando de otras que van apareciendo y de muchos arquitectos que trabajaron en la provincia de La Pampa. Y también estoy haciendo una investigación ya hace casi tres años sobre todos los concursos hechos en la provincia de La Pampa, de la cual, bueno, es muy trabajoso, pero es muy satisfactorio también. Muy bien. Digamos, los medios son de las localidades, por ejemplo, mucho, salvo en los casos donde estuvo presente, yo, por ejemplo, bueno, acá en Pico, por supuesto, en Macachín, que he estado, he recibido la generosa participación de colegas referentes, por ejemplo, de Huatraché, en Macachín también, en Hacha, en Realicó, en... Castex. Bueno, por supuesto, en Castex, impresionante también, las colegas que... O sea, se van surgiendo, digamos, esa referencia, voy acopiando el material, por eso digo que esto es una primera etapa de recopilación que seguramente dará para seguir profundizando. También, muy importante, la colaboración de las fichas que mencionaba María Elena, las fichas de patrimonio que se hicieron en la década del 80 de la Municipalidad de Santa Rosa, donde hay muchas obras de Swinen y, gentilmente, también me las están enviando. En fin, por supuesto, la familia de Santiago, sus hijos, que me han hecho la gentil donación de todas las fotografías. Bueno, esa es una vivienda que está en Lisandro de la Torre y 25 de mayo, que fue en 1960... Enfrenta a la Escuela 1. ¿Perdón? Enfrenta a la Escuela 1. Claro, y en Diagonal hay una casa que después viene en otro slide, que es del año 72, de la misma autoridad de Swinen, que es un chalet, digamos... Claro, está justo cruzado. Exactamente, ahí se dice en la ficha... La que está de abajo es la ficha que, gentilmente, me han cedido la gente de Patrimonio y de la Municipalidad de Santa Rosa. Es del año 72 esta vivienda, ya con una configuración tipo estilo chalet, con piedra, etcétera, etcétera. Hay una producción impresionante de no solo de viviendas, sino de otro tipo de respuestas. Si querés seguir pasando, yo te voy contando rápidamente para no aburrirlos, más o menos como fue. Bueno, en el año 67, acá él, después de una gran tarea muy intensa en la dirección de arquitectura, empieza a crecer su prestigio. Se hacen dos obras en pico que son de la dirección de arquitectura, pero atribuidas a él en la estación terminal de ómnibus, de las cuales veíamos recién el plegado de hormigón cuando se estaba forjando el techo y esa pupulita que tenía esos ladrillos de vidrios de colores, que parte de esa estructura quedó en lo que es el actual Consejo Deliberante y Juzgado de Paz. Perdón. Sí, sí, no era. No sé si... Esa, exactamente. Esa es la parte de los cimientos cuando lo estaba ejecutando. Calculo que en el 60, la empresa Iulita, la empresa constructora, el techo cuando se estaba forjando, allá se ve medio a lo lejos el Club Social, que es un edificio histórico, y el Banco Nación también de pico. La foto es muy chiquita, pero se ve. Un encuentro acá abajo en la foto de la izquierda con el arquitecto Rodríguez Pozo seguramente inspeccionando las obras y Jack es el segundo de izquierda a derecha. Y esa, digamos, esa especie de bóveda con ladrillos de vidrio que hoy por hoy no está, sino que tiene un hueco, digamos. Esa obra le decían el huevo de pico y se inauguró para el aniversario de 1961. tenía otro complemento como ser la confitería, un restaurante en planta alta. Eso fue demolido en el año 2016 para construir el actual juzgado de paz y consejo deliberante. Y otra obra importante que hizo en pico, también para la misma época, es la escuela normal provincial que hoy se llama escuela normal, creo que se llama provincia de San Luis, que ocupa una manzana y es de una resolución de un modernismo, de un racionalismo espectacular. Y realmente, bueno, el aporte que hizo toda esta gente en esto que hablábamos recién, de la necesidad que había de constituir una nueva provincia, tenía pocos años recién la pampa de justamente de su proceso de provincialización y estaba todo por crearse. Por eso, lo de Jack fue muy importante de haber llegado y no haber parado de trabajar casi en cuatro décadas. Este es el barrio Calfucurá. Para mí me parece una de las obras son 80 viviendas. Esto era un terreno baldío que había una cancha de fútbol y lo compró el doctor Amit y se hizo para empleados del Instituto de Previsión Social en la década del 60 y realmente una resolución increíble. La foto de arriba es de la época de su inauguración, la de la derecha son croquis de Jack y las de abajo son fotos de la actualidad del barrio. Se lee claramente en el croquis. Qué expresivo, ¿no? Sí, sí. Y muy sincero en lo que planteaba. Tal cual. Y bueno, y después llega una gran obra que yo creo que es la fachada de la Catedral de Santa Rosa que hizo el proyecto en el año 67 y se termina casi, casi, sí, tres décadas después, después de mucho lucharla y después, bueno, la modificación de los interiores, el altar, todo ese, bueno, esto lo recomiendo en la nota, meterse en la nota que escribió de investigación Ana Josefina Pecio, que es una colega también brillante para la Pampa Noticias, ¿verdad? de la arquitectura pampeana. Sí, la Pampa Noticias creo que salió. Sí, muy bueno y hay otra que donde va a salir o ya salió sobre el interior de la de la Catedral que es muy interesante. Por eso, digo, es una obra impresionantemente simbólica, monumental y creo que fue donde él llegó a su máxima expresión en lo que es por lo menos la arquitectura dando respuestas, por supuesto que es muy polémica, hay gente que le gusta, hay gente que no que no le gusta, que le parece una aberración, pero bueno, es su su personalidad y su obra y creo que perdura y va a quedar. Perdón, la anterior eran rápidamente algunas de sus obras religiosas, hizo varias en Santa Rosa, la Sagrada Familia, la de Fátima, la Iglesia de Macachín también que tuve la oportunidad de conocerla junto a la Plaza, la Cooperativa Truco, la Casa de Retiros Nazaret de Santa Rosa, la de Carmelitas Descalza, esto ya lo hizo en la década del 80 y la Parroquia del Sagrado Corazón de Eduardo Castex, les aclaro que estas no son todas sino que además lo que pasa que por una cuestión de espacio y de síntesis no se volcaron, pero tiene más obras, la de Luján por ejemplo en Santa Rosa, seguimos con la otra si sos tan amable, ahí cambiamos, yo te quería mencionar que la parroquia de Castex la veía bastante seguido y no sabía que era una obra de Luján, mirá vos, viste, sí, todo lo que se ha pegado, tremendo, sí, hay una obra que después por ahí la mencionamos que es la sucursal del Banco de la Pampa de Castex que hoy sí, enfrente, no, sí, que hoy tiene otra dependencia de la municipalidad pero también es obra de él, creo que hasta tenía la vivienda de una vivienda para empleado o funcionario del banco, realmente una actividad súper prolífica la de Santiago acá un par de barrios de Santa Rosa el barrio Jardín que tiene las fotos son por ahí deliberadamente tratando de mostrar un poquito dada la síntesis de un powerpoint ese plegado de la escalera de hormigón y el barrio de abajo es el Yanquetrus que es un barrio de viviendas también muy económicas que se ha modificado mucho el cual bueno Pablo Celagoski y Javier Hernández me han facilitado gentilmente las imágenes hay otro barrio también que ha hecho que es el EPAM de las cuales también estoy indagando imágenes y planos y también en esa época por ahí década del 60 hizo un barrio Jardín acá en Pico para profesionales médicos que lamentablemente no se concretó pero hubiera sido muy innovador para la época la solución urbana que proponía pero bueno pude indagar testimonios y estoy rastreando alguna documentación que por ahora no encuentro estos son edificios en altura en Santa Rosa el edificio del Instituto de Previsión Social hoy es Instituto de Seguridad Social del 74 el edificio Pampa justo bueno frente a la plaza en Gil y San Martín frente al edificio 25 de mayo exactamente y el edificio para el IPS que mencionaba recién es el que está enfrente a Galver ¿verdad? claro es en la esquina el 9 de julio y Pellegrini y Pellegrini si no me equivoco discúlpeme yo Santa Rosa soy nacido pero por ahí se me escapan algunas calles sí, sí Pellegrini mucho piquense no la podés numerar acá claro bueno estos son una anécdota dos boliches bailables de las cuales tiene autoría la de Piedra Azul hoy está absolutamente modificada no es eso y Surprise que prácticamente yo creo que conserva su factura original también me llamó siempre la atención el Surprise es un salón de fiesta sí sí exactamente bueno esto es algo dos centros culturales uno para Santa Rosa y otro para Pico hay recortes de diarios ahí de la década de 70 si no me equivoco es del año 72 había un gobierno militar y el de arriba es una maqueta del Centro Cultural de Santa Rosa y en el de abajo el recorte del diario que dice se construirá el Centro Cultural en General Pico que evidentemente son esas frustraciones que a veces tienen los arquitectos que proyectamos cosas y bueno algunas se hacen y otras no pero también el volumen y la complejidad de las de los proyectos que resolvió valían la pena me parece mencionarlo acá cambiamos de diapositiva pero antes quería decirte que bueno esto pasa mucho de los proyectos no construidos y también es bueno que lo traigas a colación porque hemos conocido mucho de la obra de los grandes arquitectos como por ejemplo de Amancio Williams que ha tenido un par de de estos proyectos experimentales y también nos dan a entender mucho de lo que ellos pensaban así que es importantísimo bueno de Amancio si querés sobre la casa del puente se puede bueno se puede hacer dos programas y medio un adelantado a la época realmente un tipo bueno pero seguimos con esto que es más terrenal acá algunas de las intervenciones de Santiago en Pico yo les había contado que más o menos en el 65 él proyectó acá proyectó hizo dos o tres proyectos que no se hicieron uno es el diario Zona Norte que si va a ser ahí en la esquina de donde dice Hotel Pico abajo a la derecha esa esquina ese edificio fue proyectado por Luis Ricardo Tierno en el año si no me equivoco 71 por ahí debo tener algunos planos material le refería que hizo ese proyecto para el diario Zona Norte muy pujante muy innovador en esa época y no se concretó hizo el proyecto este del barrio Jardín que tampoco se concretó el del centro cultural y muchas de esas encargos profesionales acá había un diputado provincial que era Blaya que era un poco Santiago era un poco el asesor de él era un tipo muy emprendedor acá que hizo consiguió los terrenos para el barrio Jardín fue el que este diputado era de origen chileno y bueno fue el que cobijó en su casa Violeta Parra cuando estuvo unos meses acá en Pico en el año 65 por un tema de salud de un hermano que ella vino acá a Pico y después incluso tocó pintaba en la casa de él la casa hoy está prácticamente tal cual en la calle 20 de este señor Blaya bueno pero vamos a las obras acá en Pico el edificio que hoy está de pie perdón quedate un ahí está ahí en el edificio de Corpico que fue proyectado esto se hizo un concurso nacional en el año 70 es muy larga la historia pero otro día les cuento Santiago saca el segundo premio el primer premio queda declarado desierto y el segundo premio se lo dan a una pareja de arquitectos Marta Caprile y el segundo en este momento no me acuerdo lo debería porque no lo tengo anotado pero Santiago saca el segundo premio y después de varias reuniones con el consejo de administración de la cooperativa se resuelve adjudicárselo a Santiago porque tenía mucha más cercanía este equipo del segundo premio del otro segundo premio que es extraño que en ese concurso hayan compartido un segundo premio pero bueno finalmente se le adjudica el proyecto ejecutivo a Santiago se firma el contrato y hace proyecto y dirección de obra de este edificio que se inauguró en el año 76 cuando con una visita del general Videla al general Pico inauguraron ese edificio que hoy es el centro cívico ahí hay parte de los planos originales de Swinen y un croquis abajo de la maqueta después otra de las obras son el Hotel Pico como les decía está en la derecha se inauguró en el año 67 y dos casas la del Arandauro y Montanaro entre el 74 y el 79 que hace acá en General Pico si pasas la siguiente no se aburría construyendo no es un tema bueno fíjense en Castex por ejemplo en el año 70 hasta el 79 toda esa década ahí yo veo que él por supuesto esto hay que profundizarlo masticarlo debatirlo investigarlo más hay como un no sé si un giro discursivo pero pasa del racionalismo por ejemplo de sus primeros proyectos a una resolución sobre todo de arquitectura doméstica más tipo chalet empleando tejas madera piedra y se ven estas resoluciones sobre todo en esquina como la de Nervio o la de Ranocchia la de Nervio hoy está en venta y pertenece a otro propietario la están por vender pero las resoluciones en esquina fíjense esa la de Ranocchia todo ese esa huchaba vidriada y el techo bueno desafiando un poco la esquina realmente unas resoluciones en Eduardo Castex que fueron le dieron otra impronta también a la ciudad la casa la casa de Horacio Nervi esa del 70 después tuvo mucho tiempo abandonada hoy en día la han recuperado bastante si es más me dijeron que está en venta hoy pertenece yo para los apellidos en eso me ayudaron colegas de Castex la arquitecta y Mirisaldo ya me voy a acordar el nombre del propietario actual pero también está en venta creo que falleció una señora ahí que se cayó por una escalera y la casa estuvo mucho tiempo abandonada y es dueña de bastantes mitos urbanos de esa casa está en el ingreso a Castex tiene una historia bastante importante que nos encanta darle otro significado a la arquitectura perdón también la casa Laurenzano acá en en Santa Rosa digo acá en Santa Rosa en Santa Rosa tiene una especie de mito urbano de que bueno le pusieron el edificio de enfrente como para taparla y bueno después leí el reportaje a Rodolfo perdón Marinelli no Laurenzano Laurenzano es una que está próxima Marinelli que le habían puesto el edificio para taparle la casa por celos y en realidad nada que ver también años abandonados otro mito urbano muchos años abandonados también ese edificio sí y la casa Ranochea está igual hoy en día en Castex con esa misma esquina que es hermosa vos la veis y no sabes cómo se mantiene impresionante digo no esto este raconto no es exclusivo es muy probable que haya más obras que hay que bueno individualizar y determinar y profundizar si seguís bueno esto en Macachín está bueno acá Luis Aguirre Zavala me dio una gran mano la casa de la izquierda está en corrientes 380 es la casa de los padres el hotel Eusco Alcartasuna él en el año 81 lo modificó hizo modificaciones internas también de la cocina y se hizo la ampliación del segundo piso el proyecto original es de la década del 50 desde un arquitecto vasco radicado en la Argentina Kermes Ricardo Ortiz de Zárate me refirió la historia a un un señor de Macachín que tiene una placa en la plaza el señor se llama Uñaki Unamuno es ciudadano ilustre de La Pampa y es una biblioteca de lo de Macachín está el roble de Guernica ahí también en la plaza donde bueno Jack también le tocó intervenir en la plaza hizo la cooperativa Traucó pero bueno Macachín la verdad que da da para para mucho me contaron un poco cuando iba a Swinney y se tomaba el cafecito cuando iba a recorrer las obras en fin anécdotas que lo describen como persona más allá de profesional digamos claro como muy sensible y la parte que muchas veces nos falta en general Hacha está la la vivienda de Nélida Murillo de Ardoain que está prácticamente original esta casa tuvo algún problema con alguna inundación o descenso de napas me contó la arquitecta Lucrecia Prado que fue quien gentilmente me pasó las fotos y los planos pero están planeando también hacerle trabajos de refacciones entre la década del 70 y el 80 realmente Santiago tuvo una actividad con encargues particulares en muchos lugares de la provincia que es lo que estoy destacando un poco con este trabajo y bueno hay algunas en Guatraché por ejemplo hay un par de obras la casa de esta cabaza que ya también de un estilo racionalista moderno y abajo es una casa en un terreno triangular que hoy son dos viviendas originalmente era una sola la casa una casa que se llama Gersel que era una vivienda por un lado y una casa de remates pero originalmente era una una sola edificación estas son también fotos actuales que me cedió la colega Alina Grasar bueno hay mucho más para contar pero la faceta de Jack como pintor realmente pintaba tenía una formación muy sólida pintaba desde muy chiquito por lo que pudo indagar tuvo formaciones desde los 15 años prácticamente formaciones con un pintor eslovaco que lo formó y le enseñó a ver y a sentir a través del ojo y del paisaje toda toda esa ese arte que él pudo plasmar en las pinturas y también en sus obras de arquitectura y también con Lorenzo Gigli en las épocas de facultad en sus primeros años tuvo formación como pintor hay varias exposiciones que realizó si querés pasar la última sería repetitivo pero integró muestras por toda la sobre todo en Santa Rosa en la Sala de Inardo en el en el Consejo Deliberante hizo muestras pictóricas por todos lados y hoy hay en la galería del Colegio de Arquitectos la hemos homenajeado que se llama Santiago Suinen y hay un cuadro que está ahí para ser colgado que es uno que está que pintó sobre un croquis de la Casa de Gobierno que está ahí a la derecha y arriba de la de la diapositiva en fin podríamos hablar un montón de todo esto ya casi es el final pero era un poco esto mostrar todo lo que este hombre sensible hizo por la arquitectura y que creo que fue un pionero junto a otros junto a Tierno Nofresaco y otros que se formaron que pasaron algunos se quedaron otros se fueron pero dejaron sus huellas como yo digo así que la idea de esto era homenajear y recuperar estas historias y estos personajes para que sobre todo las nuevas generaciones los conozcan y bueno y sigamos creciendo porque y sigamos valorando este patrimonio que es inmenso porque bueno no podemos valorar y querer lo que no conocemos claro Rubén muchísimas gracias por toda esta data yo iba no iba a decir clase porque la verdad sí sí aprendí gracias aprendimos un montón de obras que no sabíamos que eran de él exacto las teníamos de vista por ahí que bueno muchísima información esto va a salir en la revista del colegio que ya está medio en el horno sale en unos pocos días va a tener el aporte también de Lucas Swinen que es también un destacado arquitecto el hijo de Santiago y bueno la idea de esto es seguir creciendo ahora bueno uno siempre está recopilando otras cosas o viendo estoy tras las huellas de un mini salamone que hubo acá en General Pico de las cuales sí porque tiene en la década del treinta y pico al cuarenta y algo que después se fue volvió en la década del setenta unas obras impresionantes y no era arquitecto era maestro mayor de obra del Otto Krauss regresar Rubén muchísimas gracias por haberte acercado a Voces de la Arquitectura lamentablemente ya nos tenemos que ir porque está por ingresar el otro programa pero queda abierta la invitación para que vengas al estudio a charlar sobre la obra del mini salamone va a llevar un tiempo estoy investigando y estudiando sacando fotos y viendo pero es es muy interesante pero también tenemos que luchar los que buscamos estas cosas con que a veces ciertas instituciones no digo que todas pero no guardan no guardan sobre todo lo que es papel se tira mucho y realmente para los que nos gustan estas cosas se pone difícil a veces acceder a fuentes documentales pero hablamos agradezco infinitamente estos tipos de espacios de divulgación hay que apoyarlos gracias así que celebro y los felicito a ustedes por el empuje y la calidad que tiene el programa muchísimas gracias les mandamos un saludo estamos en constante lucha contra el paso del tiempo y a nosotros hoy lamentablemente nos ha comido nosotros somos Voces de la Arquitectura les mandamos un abrazo gigante nos vemos la semana que viene si es que el mundo no se termina no se termina Gracias por ver el video.